Basta de estas polarizaciones de agresivas que son la historia de la política argentina en las últimas décadas tenemos que lograr mirar para adelante, construir un mensaje de esperanza a la gente si tenemos un gran país, si tenemos un país que tiene riquezas naturales por todos lados diversidad de suelos, diversidad turística, tenemos pesca en el sur, tenemos energía, tenemos litio en el norte tenemos todo, todo Internamente cómo está la resolución, queda todavía pendiente, digo, hace días se presentó a Patricia Burry por un lado, a Macri junto Mirá, internamente va a decidir la gente, lo mejor de todo es que ya sabemos, deciden la gente, va a haber paso Va a haber, está de acuerdo Bueno, tiene que haber, tiene que haber, si no, si no es una trampa Es como que cambiemos las reglas del fútbol a un mes del mundial, no se puede, está mal eso Entonces sí, yo confío que va a haber paso, definitivamente Y va a elegir la gente, como fue en la última elección Mirá acá, mirá acá en Misiones lo bien que funcionó, había cinco listas nuestras Y bueno, la que encabezaba Martín Arjón, después salió la de Pedro Puerta Y bueno, trabajando juntos, nos fue muy bien en la elección ¿Cómo está la relación con la UCR, por ejemplo? Parte de la UCR, no todo, porque cada uno también está buscando su propio espacio Digo, pensando en una eventual coalición, sería... Ya somos una coalición, ya formamos juntos por el cambio Sí, hay que reforzarlo, y la manera de reforzarlo es trabajar juntos por un plan Por un plan de gobierno, un plan de desarrollo para la Argentina Para sacar la Argentina adelante, para estabilizar No podemos seguir viviendo con esta inflación galopante Porque la gente no sabe el precio mañana de las cosas Y los comerciantes no saben a qué precio van a tener que reponer Con lo cual no pueden vender, todo se traba Pero tenemos que estabilizar la Argentina Y tenemos que volver a crecer, a generar progreso, a generar trabajo Trabajo argentino, tenemos que lograr que la gente viva tranquila Nos puede tener miedo a la inseguridad, al narcotráfico Tenemos que dejar de pelearnos unos con otros, terminar con la grieta Ese es el desafío para la Argentina Se habla mucho de ese tema, pero cuesta sentarse O sentar a todos los sectores a ver un plan Que dure en el tiempo, digo Es que es la clave, decisión Decisión política, convicción de que ese es el único camino Yo estoy convencido que es el único camino posible Terminar con la polarización de la pelea del extremo uno con el otro No puede ser que la política sea una cosa de vida o muerte Uno piensa diferente, hay adversarios políticos en las elecciones Como corresponde Pero una vez pasar a la elección hay que trabajar con más unidad Basta de estas polarizaciones de agresivas Que son la historia de la política argentina en las últimas décadas Tenemos que lograr mirar para adelante Construir un mensaje de esperanza a la gente Si tenemos un gran país Si tenemos un país que tiene riquezas naturales por todos lados Diversidad de suelos, diversidad turística Tenemos pesca en el sur, tenemos energía, tenemos litio en el norte Tenemos todo, todo